adelante café 4 este es el whisky papá tri bravo suba de paqueto me café lo que escuchan y este estilo papá por un poco café 4 también conocido como la guaguita del are 7 libras por un peso y probando los tres elementos que acaba de hacer hace dos minutos a unos tres pies sobre el techo unos tres pies de altura y transmitiendo ocultando tierra 870 de la que un micrófono de estudio chino el m 80 de que se alimenta con una fuente de voltaje es condensado y es lo que tenemos por acá así que adelante nelson este es carlos cap 4 sur francia tan clave a florida excelente excelente cap 4 sur francia este es whisky papá 3 bravo no muchachos yo estoy vertical yo estoy usando antena vertical está algunos 20 pies sobre el suelo estoy con ella eso 991 alfa con 100 vatios de potencia 100 vatios pico no hay nada más 100 vatios y antena vertical sabe que estamos diferentes polarización y están dando 59 real 59 real acá en el pueblito del área oye voy a para que queden en cita los muchachos en el vídeo te van a saludar también los muchachos o sea que cap 4 sur lufo otro whisky papá 3 bravo cap 4 papá y papá saludito saludos y por acá saludos saludos saludos